de la mano y de emociones y sigo alegrando corazones y cuando canta y baila mis canciones música baila, generaciones y cuando me respondo en mi escuela y cuando los recuerdes y cuando los amos son y cuando la mano se los toca de duda los discos se me agujan ¡Vamos, salsa! Ay, bebé, ay, mamá, bebé en los 50 años mira cómo se me ve Ay, bebé, ay, mamá, bebé en los 50 años mira cómo se me ve y cuando los bendiciones aquí estamos desde Gacón que viene arrasando oye, arrasando sí, esto es pa' ti pa' mí y pa' todos los que están aquí camina ya no son 30, que son 50 bueno, llevan la cuenta bueno, llevan la cuenta este año lo llegamos hace 50 años conmigo tenés que bailar entonces se hizo pa' los arras este año lo llegamos hace 50 años y entonces dame un galeno me pregunte lo que se sabe que está ahora para allá este año lo llegamos hace 50 años hace 50 años este año lo llegamos hace 50 años este año lo llegamos ¡Belito! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Este año vengo fresquecito 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 suave, suave, suavecito ¡Ay! fresquecito Diego Mayer fresquecito ¡Ay, caray! fresquecito yo tengo mi marca fresquecito ¡Abalón, Mayer! fresquecito ¡Ale, caray! fresquecito ¡Belito! 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 Oye, yo vengo a ver lo que yo nací en el ponte Me dieron licencia, me dieron licencia ¡Aviso! ¡Aviso! ¡Aviso!